Durante varias horas se registró un incendio forestal en el Cerro La Cruz, en el municipio de Pueblo Bello. Por este hecho, la Administración Municipal ofrece una recompensa de 10 millones de pesos a quien dé información que conduzca al responsable de esta conflagración. Altamente preocupados en el municipio de Pueblo Bello porque desde el día de ayer se presentó un incendio forestal en el Cerro de La Cruz, en el municipio de Pueblo Bello. Muy cercano a este cerro, al barrio Giovanni Soto y al barrio La Victoria. Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos por las personas que nos den información precisa para dar con el paradero de la persona inescrupulosa que causó este incendio forestal que hizo un daño aproximado de unas 30 hectáreas de bosque nativo de esta región. De verdad que estamos altamente preocupados por esta situación. Nosotros elevamos esta preocupación a la Oficina de Gestión de Riesgo del Departamento y de igual manera hoy tenemos el acompañamiento del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Valledupar como también tenemos el acompañamiento del Ejército Nacional quienes han venido a acompañarnos para poder apagar este incendio forestal. Hacemos un llamado rotundo a todos los habitantes del municipio, desde sus zonas veredales y corregimentales para que por favor paren las quemas. Este no es momento para hacer quemas, está prohibido las quemas en cualquier parte del territorio de la Sierra Nevada y hacemos este llamado a la conciencia ciudadana para que por favor nos colaboren a conservar el medio ambiente y a conservar sobre todo nuestros bosques nativos. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.